Bienvenidos a una nueva edición de Tendencias de Internet, donde revisamos lo mejor y lo más destacado de la web y las redes sociales durante esta última semana, que estuvo marcada por la victoria de la selección chilena en la Copa América Centenario. El duelo contra Argentina fue finalizado en penales, una instancia que fue aprovechada por muchos hinchas, quienes decidieron grabar sus reacciones y compartirlas en redes sociales. Romero, por favor. Vamos chiquito. Vamos chiquito. Vamos chiquito. Vamos chiquito, a la derecha. ¡Aaah! Acá está preso. Vamos Claudio. Por favor. A la violencia, confía en vos, venga. Vamos, vamos. ¡Sos un hijo de p***, venga! ¡Hijo de p***! ¡Sos un hijo de p***, venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se acuerda del Chuña? Un hombre de los vilos que se volvió tremendamente popular gracias a un video que realizaron unos jóvenes luego de que Chile saliera campeón, el Chuña reapareció para enviarle un mensaje a Messi? Una de las noticias más potentes que giró en torno a la derrota de Argentina fue la renuncia de Lionel Messi a la selección El ganador del FIFA Balón de Oro señaló Se terminó para mí la selección, no es para mí Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba y no se dio Es por eso que cientos de hinchas, especialmente niños Grabaron videos con mensajes de aliento para el 10 de la albiceleste Puse el resto penal y un chileno te lo metió Eh, eh, me importa porque algunas veces se gana y algunas veces se pierde Porque eres el mejor del mundo y no se tiene que retirar nunca Ni cuando tengas 100 años ni nunca Decile que lo querés y que esperemos que le llegue este mensaje ¿Eh? ¿Le querés decir? Por favor, Messi, quedate, no quiero que te... No quiero que te vayas Sin duda, los niños fueron quienes más disfrutaron de esta Copa América Quienes ya están acostumbrados a que Chile posea una selección campeona El entusiasmo de este niño registrado en un video Invadió las redes sociales provocando risas entre quienes lo han visto Estos fueron algunos de los videos más compartidos en las redes sociales durante los últimos días Para finalizar, nos alejamos del fútbol y los dejamos con un experimento social realizado por UNICEF Que ha dado la vuelta al mundo El video fue grabado en la ciudad de Tbilisi En Georgia, Medio Oriente Y refleja cómo viven cotidianamente muchos niños en las calles Y cuál es su interacción con las personas La actriz infantil que protagoniza este video tiene 6 años Se situó en dos escenarios Primero, se paró con ropa limpia Y luego con ropa sucia y vieja Esta es la reacción de los transeúntes Con estas imágenes nos despedimos Y nos encontramos la próxima semana En una nueva edición de Tendencias de Internet Tendencias de Internet Tendencias de Internet Tendencias de Internet Tendencias de Internet